Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor un día más, una oportunidad más para... ¡Rotar el atumbo! Bueno, 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 vamos a ver lo que he hecho hoy, porque hoy me he dedicado más a hacer tareas de la casa que otra cosa, porque ya tocaba, que resulta que ayer pues me tuve que duchar ahí malamente con la botella de agua y eso no me hizo mucha gracia, la verdad. Pero bueno, en situaciones en las que no encuentras, pues, o no te cruzas con ningún río o alguna historia o con un... No es eso, es más que tiene que ser de super lujo y tal, ¿sabes? Como de esto de por lo menos 7 o 8 estrellas, pues yo no... ni me lo pienso. Si no es de 7 o 8 estrellas y tal, pues no me hace gracia y entonces pues prefiero ducharme con una botella. Y pues nada, el tema es que al final pues embarqué allí entre unos pinitos y eso y puse la configuración de esta de... Si el toldo es 3x3, pues como haciendo la forma de un triángulo sería la sección y es un prisma. Vamos a ver si es que es una forma... Bueno, el toldo, si es de 3x3, pues imaginaos que lo pongo, lo divido en rectángulos de un metro y cada rectángulo es como el techo a dos aguas y luego la base, ¿no? Y entonces eso forma como un triángulo. Le pongo una... la cuerdecita esta en el medio para que se mantenga y con eso pues se pone en el suelo y tal. Pero esto todo dentro de la habitación del cortijo, que yo no estaba en ningún sitio por ahí ni nada. Simplemente que ya sabéis que los cortijos que yo elijo pues son unos cortijos en los que en las propias habitaciones tienen pinos y tienen cosas. Y pues bueno, el tema es que eso, ahí puse el tema y me dieron una fiestecita los mosquitos que, vamos, flipé en colores porque me pillaron, hubo dos, hubo dos o no sé qué, vamos, yo creo que eran dos porque tengo la mano izquierda hinchada como si fuese un balón y luego los dedos. Es que yo no sé lo que me hizo, yo no sé cómo pudo ser que me ha hecho una pedazo de pelota la mano. Qué flipas, o sea, impresionante. Yo no sé qué les dan de comer a los mosquiticos en esta zona porque esto ya es Zaragoza. Yo ayer pasé la frontera y pues el cortijo estaba en Zaragoza ya. Pues aquí en Zaragoza les tienen que dar de comer algo que en otros lados no les dan porque fue, o sea, es salvaje. Llevo la mano, llevo una bola ahí que es impresionante. Bueno, pues nada, que más o menos como esto pues no tiene lo que es mosquitera que va, va, pues pasa lo que quiere y bueno, el aire tampoco fue muy pesado, fue más o menos y pues dormí pues más o menos. El tema es que como me pongo a hacer los vídeos y tal por la noche pues eso me espabila más que otra cosa y al final pues me gusta quedarme durmiendo porque estoy aquí, venga, darle vueltas a la cabeza y tal de cómo hago esto, cómo hago lo otro y pues probablemente tenga que hacer la edición y tal por la mañana porque no, el tema es que pues yo llego como a las, pues eso, a las nueve o algo así, nueve y media ya estoy metido en el cortijo y pues me pongo ahí a editar y toda la historia, me espabilo y me pongo, ya me vuelvo, me cuesta ponerme a dormir. Entonces pues el tema es que a ver qué, porque yo a las nueve ayer yo tenía sueño ya para ponerme a dormir, pero tenía que hacerlo los vídeos y tal, que al final tuve un problema porque no tenía casi cobertura, o sea, no me llegaban los dados prácticamente y pues por eso no se subió el vídeo al final a la hora que tenía que subirse, porque estoy intentando subir los vídeos, o sea, primero el audio para las ocho y luego el vídeo para las nueve, pero entre pitos y flautas pues se subió, se subió el vídeo, o sea, se subió el audio porque el audio me puse a subirlo antes de salir, antes de entrar en Zaragoza y pues el audio se subió mientras yo iba en la bici, el tema es que cuando llegué al sitio ya me di cuenta de que prácticamente no había cobertura y pues dando vueltas para acá y para allá buscando el cortijo pues tampoco, era una zona que estaba bastante mal de cobertura, y entonces pues al final yo no sé a qué hora se subió, pero se subió por lo menos a las tres de la mañana y pues nada, el tema es que pues entre tal y pascual yo no sé a qué hora me dormí tampoco, el tema es que a las siete y media me despierto y tal y voy y digo, madre mía, si me levanto ahora va a ser una agonía de día y pues la prioridad, la prioridad es el descanso porque ahora mismo como yo estoy haciendo, saliendo todos los días, haciendo como más o menos una media de cien kilómetros diarios, se priorizo el descanso porque tengo que recuperar lo que he gastado, ¿no? Entonces la cosa es que en el momento en el que nos pasemos y pues gastemos más de lo que recuperemos, al final eso se hace bola y se queda cansancio acumulado, que eso es básicamente lo que es, el cansancio acumulado se te va haciendo bola y una bola cada vez más, cada vez más gorda, entonces el tema es que eso simplemente lleva a pues estar quemado o incluso a pues no sé, que te den calambres y que te cosas, entonces la prioridad absoluta es dormir bien o dormir una cantidad adecuada, que yo cuando me levante esté satisfecho con lo que he dormido, sea acostándome a las nueve de la noche o sea, quiero decir, durmiéndome a las nueve o durmiéndome a las dos de la mañana, si tengo que dormir siete o ocho horas, esas siete o ocho horas tienen que estar dormidas, si no se duermen empezamos a acumular y si empezamos a acumular pues vamos cuesta abajo sin frenos porque estamos hablando ahora mismo de una ruta que va a durar seis meses, entonces si empiezas con tonterías de no, es que tengo que hacer tantos kilómetros y tal, pues muy bien, eso simplemente va a llevar a pues quemarse, quemarse alguno y no terminar, es reventar por algún lado y que pues vete a saber lo que te puede pasar, porque si te duerces un tobillo pues ya apagadámonos, entonces el tema es que pues la musculatura tiene que tener su descanso diario para otra vez no pegarnos fuego, entonces yo si veo que me despierto a una hora, aunque sea a las siete de la mañana, aún así antes, la última vez cuando estaba haciendo la vuelta, yo pues me acostaba más o menos para las diez, yo creo que estaba ya durmiendo, y aún así pues me levantaba pues a las seis, siete y cosas así, ya descansado, y pues de esa forma pude aguantar todo lo que pude aguantar, entonces ahora mismo lo que tengo que hacer es construirme una rutina, que es lo que me va a ayudar a llevar a cabo todo esto, porque yo lo que viene siendo la rutina una vez que está implantada, pues es como que se queda automática, entonces yo ya no me tengo que preocupar de toda esa rutina que ya está implantada, o sea, si yo cojo y llego al cortijo como a las nueve, y entre tal y pascual que está montado y lo que sea, ya tengo que cenar y luego ya a las diez estoy todo listo para dormir, entonces si duermo de diez a seis o de diez a siete, pues ahí está la cosa ya cubierta, y entonces seguir con esa rutina, levantarme a las seis o a las siete, dependiendo de tal, y pues seguir con el tema, si tengo que hacer algo por la mañana, como ponerme a editar o lo que sea, pues hacerlo a esa hora, luego, o sea, primero desayunar tal, luego editar, luego, pues recoger campamento, o sea, quiero decir, hacer las maletas y tal, ya sabéis que estamos en un súper cortijo deluxe, y pues eso, ya una vez las maletas hechas, salir, hacerlas cuatro horas por la mañana, hacer un parón a mediodía para comer y tal, comprar comida o lo que sea, y luego ya por la tarde, echar otras cuatro horas, perdón, echar otras cuatro horas, y entonces ya, pues, para las ocho o nueve, estar otra vez con la rutina, y entonces ya una vez que eso está implantado, el cuerpo se acostumbra a eso, y pues ya va como todo más engrasado, ¿no? Y pues no tengo que preocuparme de eso, simplemente me tengo que preocupar de, pues de ir administrándome bien la energía durante la etapa, y pues otras cosas, otras cosas que es, pues, ir planificando las paradas y dónde están los supermercados para comprar, aparte de que también hay que tener en cuenta los días de fiesta, y obviamente los fines de semana, porque los domingos está prácticamente todo cerrado, y depende del país, pues, más o menos, porque aquí, bueno, más o menos, está todo al mismo nivel, en Francia, España, Italia, están a la par, el tema es ese que, en Francia, por ejemplo, está la cosa como mucho más parada, los fines de semana, y pues el domingo, dependiendo de dónde estés y eso, pues el domingo está normalmente todo cerrado, y pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay que comprar, el sábado hay que comprar suficiente comida, como para pasar el domingo entero, que como hoy es sábado, pues hoy me ha tocado comprar comida para todo el domingo, y pues ya el lunes compraron de nuevo, no sé, que hoy, por todo el tiempo que he perdido, que ha sido más eso que otra cosa, bueno, el tema es que, pues yo he seguido por aquí, por la fiesta, que ahora mismo, pues es la 211, que, pues he ido para arriba y para abajo, un poco de tal, de cual, de pascual, y bueno, pues ha llegado un momento, en el que me he cruzado con el Ebro, y bueno, eso ahora lo veréis en el vídeo y tal, y pues ya que he visto que estaba el Ebro, pues he dicho, voy a aprovechar ahora, y voy a hacer lo que tenga que hacer en el Ebro, y pues nada, he estado paseándome por ahí, viendo el Go, y bueno, pues también he estado cargando lo que es la batería, porque he estado ahí parado un rato, editando vídeos también, y pues el tema es que ahí, no sé, me he metido en un sitio en el que no tenía cobertura, y no he podido subir nada, y bueno, pues el tema es que ya, después de un buen rato ahí cargando y tal, pues ya he corregido, y pues me he dispuesto a seguir con el tema, que seguimos por la 211, y bueno, pues esto aquí, por el lado de los meandros estos que hace el Ebro, que hace en esta zona, es la zona de Caspe, hace unos meandros, porque estaba esto, parece que es el que está aquí, pues que no sabe ni para dónde ir el río, y bueno, pues el tema es que si os por ahí, para arriba o para abajo, un ratico más, y bueno, ya haces una bajada por aquí, en el pueblo este, que se llama Mequineza, que no sé, bueno, el tema es que, vale, el tema es que, bueno, el pueblecito este, es que ni siquiera lo he visto, o sea, porque yo he pasado por ahí, pero se ve, estaba más para adelante o algo, estaba, yo es que he dorcido en el puente, porque podía seguir para adelante, claro, estaba el pueblo, el pueblo estaba más para adelante, yo lo que he hecho ha sido torcer por eso, no me acordaba del pueblo, y bueno, pues el tema es que he pasado por ahí, ya lo vais a ver en el vídeo, que esta zona está bastante chula, y que está el euro que tiene aquí agua, para parar un barco, entonces, pues nada, he ido por ahí, por la vía del río, tranquilamente, y ya bueno, pues hemos cogido la LP 7041, ya pasando, bueno, que vamos dirección, Lleida, ¿no? Y entonces, pues por aquí, ya he estado, pues más o menos, dándole un poco de cerita y tal, porque, digo, bueno, ya es que se me va, no quería llegar a Lleida, o sea, mi intención al principio de la mañana, era pasar Lleida, pero luego, me he dado cuenta, de que como era sábado y tal, digo, pues, seguro que en Lleida, está, hay algo abierto, para comprar comida, en el caso de que, no encontrase un sitio abierto, porque estaba pasando por pueblecitos pequeños, y eso, y digo, bueno, como es por la tarde, de sábado por la tarde, pues no sé si va a haber algo abierto, y nada, pues he estado por aquí, para arriba, para abajo, Aidona, y, Soses, seguimos por aquí, y ya nos hemos metido en la N2, y bueno, aquí ya, en Alcaraz, aquí he comprado, porque había un supermercado, estos, grandes, que parece que el pueblo, es más grande, y eso, y tenía, varios supermercados, el tema es que, pues aquí, ya he comprado, y digo, voy a comprar para mañana también, y bueno, yo esta que, me acabo, que me acabo de comer, un morchito ahora mismo, que bueno, que rico, para que veáis, para que veáis, como está la cosa, que, hay mosquitos, Por favor, lo que hay que pasar para hacer uno lo que quiere. Y bueno, el tema es que, pues eso, me he puesto aquí, he comprado en el supermercado y nada, me he parado en un banco aquí para echar, o sea, porque llevaba todo en una bolsa y no había hueco para ponerse en ningún sitio. Entonces me he ido a buscarme un banco para organizarme las cosas porque llevaba ahí cosas que tenía que tirar y cosas que me tenía que comer y cosas que tenía que resolver para meter todo eso en la bici. No, entre tal y pascual, pues cómo metes tú la comida de varios días, que está la cosa un poco que va la bici a reventar. Y bueno, pues estaba ahí en el banco y se me han acercado dos chavales ahí en el coche y han dicho que estábamos aquí intentando escanear el QR y tal y no hemos podido, no sé qué. Y bueno, los chavales, pues al final me he estado hablando un rato ahí con ellos y eso. El tema es que lo que pasa es que como estaba ahí todo liado, se me ha olvidado decirles que si querían salir en el vídeo. Y el tema es que si estáis escuchando el audio, pues coged y haceros un vídeo y me lo mandáis al email de losbravoschannel.com y yo lo subo, yo lo subo, o sea, vamos, de aquí a que veáis, o sea, oigáis esto, pues van a pasar unos días, pero que no pasa nada, que yo os meto en el vídeo, aunque me mandéis el vídeo más tarde o lo que sea, no pasa nada. Os meto por ahí en otro vídeo y tal, y eso es. El tema es que si me veis y cualquiera que me vea, pues que me diga, si no se lo digo yo, que se me olvida, pues que me diga lo de eso, que quiere salir en el vídeo y yo le hago el vídeo y ahí saludando y todo. El tema es ese, que la gente es que me pilla cuando estoy parado, normalmente estoy liado y, pues, entre tal y pas cual, pues se me olvida decirle al personal que si quiere salir en el vídeo y toda la historia. Entonces, si el que los nuevos suscritos o cualquiera de vosotros que quiera salir en el vídeo, que me diga, que me lo diga, ya está, me lo diga, ya está, yo lo grabo y lo subo al vídeo. Fácil y sencillo, así es. Bueno, y los que no, en otros momentos, mandadme el vídeo al email y ya lo iré subiendo yo y ya está, que no pasa nada. Bueno, pues después de eso ya me he echado aquí, un poco para adelante, para buscar el cortijo. Y nada, pues me he metido por aquí y he encontrado un sitio, pero no me ha hecho mucha gracia porque yo lo que quería era poner la maca. Y nada, y como no habían árboles, bueno, porque es que resulta que por aquí lo tienen todo absolutamente, pues, labrado. Y está todo dedicado a la agricultura. Entonces está la cosa como que los arbolitos no los tienen muy, pues eso, zonas determinadas que son zonas en las que no se edifica o no se planta. Y entonces, pues, los arbolitos están metidos en lo que es las ramblas o los riachuelos estos, los arroyos. No están como en una zona en la que se pueda poner uno seguro, porque lo que es la ladera que va directa al río, ahí sí hay árboles. Pero si se me cae algo, se me va a caer ladera abajo y se va a meter en el río. Entonces, ponerme la maca ahí. Esto estoy hablando de que en el cortijo está esto, que no es que yo vaya por ahí tal cual. No, 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 no. Si alguien está, esto quede claro, esto quede claro. Si alguien está juntando piezas de alguna forma así, porque es que yo es que me cuesta explicarme, que es que yo me explico malamente. Entonces, el tema es que yo, todo esto, todo esto, me lo estoy inventando también, también. Eso hay que ponerlo ahí en negrita. Hay que ponerlo bien fuerte, que yo todo esto me lo estoy inventando, ¿vale? Que no ha pasado en realidad. Y, bueno, que todo esto está metido dentro de un cortijo, de una habitación de un cortijo, que todo esto está, pues, está dentro del cortijo, ¿vale? No hay jaleos de ningún tipo. Entonces, pues, los cortijos estos que tienen estos arrollitos con los arbolitos creciendo en las laderas, en lo que viene siendo las orillas del río, que están muy empinadas, ahí no se puede poner uno la hamaca, porque cualquier cosa que se te vaya a caer, o como cuando vayas a bajarte o lo que sea, si te resbalas, te vas a dar agua. Entonces, pues, me he puesto a buscar otro. Me he ido para allá, pues, me he visto unos arbolitos por aquí, y resulta que no, que esto estaba incluso peor. O sea, yo lo he visto y es que me, digo, si es que da miedo meterse ahí, si es que era una cosa tétrica y, vamos, que no paran de moverse cosas por ahí dentro, que digo, madre mía, si me meto ahí, no salgo seguro. Entonces, he seguido por aquí, dando vueltas que estoy. Yo he llegado aquí al pueblo a las siete y media, ya, diciendo, voy a parar. Voy a parar y me pongo a editar vídeos porque es que el vídeo no voy a poder subirlo a tiempo. Y es que no he podido ni siquiera subirlo a tiempo. El tema es que, pues, nada, dando vueltas por aquí, por allá, que nada, otro sitio, nada, todo, 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 absolutamente todo está dedicado a la agricultura y lo que hay es arbolitos en la, pues, en los arroyos y en el río, ¿no? Y entonces, pues, nada, ¿para qué? Para allá. Me he ido bajando para el río otra vez para ver si veía alguna cosa. Pues, nada, nada que se, que estuviera en condiciones. Y nada, pues, al final ya me he hartado y me he venido al primero. Me he venido al primer sitio donde me voy a poner, pero como quería poner la marca, pues, no me he puesto. Y al final, pues, he tenido que poner lo que es el toldo, así, en una configuración que ahora os diré cuál. Que esta es la que se llama la body bag. La body bag, que es como, body bag, para el que no sepa, es la bolsa de los cadáveres, en inglés. Y resulta que es como, ya sabéis que el, que el, que el, que el, 3 por 3, 3 metros por 3 metros es un cuadrado. Entonces he hecho como, en, lo he dividido en 3 rectángulos, ¿no? Y entonces eso lo he doblado, ¿eh? Es como si fuera 3 rectángulos de 3 metros por 1 metro, ¿no? Y entonces eso he doblado, el primer rectángulo, encima del rectángulo de en medio. Y luego estos dos los he doblado encima del rectángulo que he quedado, ¿no? Si os imagináis, más o menos, pues, eso se queda así como, pues, una, pues, como un sobre, más o menos, ¿no? Bueno, entonces lo que he hecho ha sido meterme dentro y la parte que tengo en los pies, pues, la he doblado así para adentro. O sea, que es como que las dos hojas, tiene dos hojas que están, que las tengo en la espalda y luego tengo la hoja de en medio, la tengo en, en frente, ¿no? Y entonces le he doblado la parte de, le he doblado como un metro, así, y lo he puesto debajo de mis pies, ¿no? Más o menos, y os queda más o menos con la explicación. Pues, pues, eso parece como si fuese la, la bolsa en la que se meten los cadáveres. Y ahora mismo estoy así, pero todo esto dentro de la habitación del cortijo, que quede claro. Y yo estoy así, y como venga el vecino, como venga, se va, se van a llevar un susto. Dios, o sea, el día, el día que me encuentre alguien, que la chica de la limpieza o algo, o que venga el, el manager o alguno, se va. Es que va a ser, va a ser muy salvaje, o sea, imaginaos ahí, veis la fiesta esa montada ahí, y luego, pues, a lo mejor, algo que se mueve, ¿sabes lo que te digo? Y dices tú, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué barbaridad! O sea, madre mía. Yo que sí, es que, o sea, eso, eso me pasará en algún momento, eso os lo aseguro. Entonces, vamos a esperar, a esperar, porque todavía quedan muchos días, y pues nada, yo ya voy a cortar, porque es la hora. Bueno, zágalas, zágalas, con esto me despido, un saludo y hasta luego.